Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Rien, hoy vamos a compartirles un ejercicio para trabajar bien las piernas y trabajar bien los glúteos, aquí vamos a trabajar muy bien los bastos tanto internos como externos y también nos vamos a basar mucho sobre el glúteo mayor, entonces vamos a hacer este solo ejercicio que es de los básicos y de los más importantes para atragar este tipo de musculación. Este ejercicio es el peso muerto sumo, vamos a trabajarlo primero sin peso, hay que abrir las piernas, que los pies bien abiertas, que los pies queden mirando hacia afuera, hacia afuera, no abiertas los pies al frente, los pies un poco hacia afuera como en forma de B, tampoco acá estrecho y abriendo aquí, no, tiene que ser bien abierto, más abierto de la anchura de los hombros, mucho más abierto de la anchura de los hombros, entonces vamos a hacerlo primero sin peso, vamos a hacerlo lento y luego lo hacemos con el peso, entonces acá bajas, y sube, empuja hacia adelante, como lo hacemos, simulando una elevación de pelvis. Ahí podríamos hacer unas 15 repeticiones, si tienes la barra y le puedes aumentar peso, pues mucho mejor, los manos al frente, cogemos la barra, a la anchura de los hombros, los pies, mirando hacia afuera, hacia afuera. Ahora vamos a hacer 6, no tan abajo, que no pegue al piso, ahí, y un poco más rápido. Entonces ahí podemos hacer, podemos hacer unas 12, ahora si tienes una mancuerna, una sola mancuerna, también lo puedes hacer con ella para estimular un poco más la hipertrofia muscular, si, si de pronto tienes la barra, pues lo puedes hacer con la barra, si, te va a estimular un poco más, si tienes las mancuernas, lo puedes hacer con las mancuerna, y si no, pues ya lo haces con el peso corporal, eso sí, un poco más lento, para estimular un poco más. Ahora, un poco más corta. Eso es, también podemos hacer 6 hasta abajo, que la mancuerna pegue al piso, y 6 más corta, un poco más rápido. Ahora, si tienes un par de mancuerna, lo puedes hacer con el par de mancuerna, también, si quieres un poquito más de peso, si lo tienes en la casa, como dije anteriormente, si no, lo hacemos solamente con el peso corporal. Entonces, acá, vamos a abrir las piernas, lo mismo, y ahí, la mancuerna debe ir hasta el piso, aquí también. Baja, toca el piso, y retrasa un poquito. Ahora, más corta. Igual, podemos hacer 12 repeticiones, 6 hasta abajo, y luego 6 un poco más rápido, también lo puedes hacer con la banda. Ahora, más corta. Ahora, más corta. Bueno, entonces, la idea es que trabajes con algunos de estos elementos. Si los tienes todos, trabájalo como lo hicimos acá con todos, sino solamente con el peso corporal, y aquí terminamos esta rutina para estimular bien las piernas, los glúteos, aductores, glúteo mayor, caderas. Entonces, ya sabes, suscríbete, sígueme en Instagram, comparte este video en todas tus redes sociales, dale ahí a la campanita para que cuando suba un video te notifique y lo puedas ver. Entonces, nos vemos en César Gin.